Amigos que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Hoy en este video amigos y amigas vamos a comparar dos armas que la verdad que son muy míticas en Rainbow Six Y como bien estáis viendo en pantalla en el titulo del video miniatura y demas Hoy vamos a jugar, vamos a hablar, vamos a comparar la MP5 de los franceses con la P90 también de los franceses Porque un arma se utiliza mas que otra que ya muchos de vosotros sabreis cuales Pero si que es cierto que abajo en los comentarios decidme que arma os gusta mas Porque la verdad que la P90 y la MP5 son dos armas que quieras o no se utilizan las dos muchisimo Son dos armas muy pero que muy buenas y como bien estáis viendo hay diferencia en bastantes bastantes cosas Como puede ser en el daño, como puede ser en este caso por parte de la P90 mejor cadencia, mas capacidad por parte de la P90 Y la MP5 pues tiene ese puntito, esos puntitos mas de daño Así que amigos y amigas vamos a jugar una partida un ranked vale Vamos a jugar con estas dos armas que las tienen a día de hoy tanto Doc como Rook en defensa Dos armas muy pero que muy buenas que hoy como digo vamos a hablar sobre ellas y vamos a comparar Dejarme aquí abajo en los comentarios que armas queréis que compare para un próximo video apoyarlo Con un fuerte me gusta, suscribiros al canal si os mola el Rainbow Six, os mola todo este contenido que estoy haciendo últimamente en el canal Y como digo no me entretengo mucho mas y vamos a dar de caña venga va Vale gente pues ya he estado por aquí, vamos a pillaros un Rook vale Y como digo vamos a empezar jugando con la MP5 que en teoría como bien he comentado en la introducción Es el arma que mas se utiliza y os voy a explicar el porque Que como bien podéis ver la MP5 tiene 27 de daño, la P90 tiene 22, la P90 tiene 970 de cabencia Dispara mas rápido, la MP5 tiene 800, movilidad y capacidad en este caso tiene menos La MP5 de movilidad son exactamente iguales y en este caso de capacidad de balas por cargador La MP5 tiene 30 y la P90 tiene 50 Pero para que veáis lo importante que es el daño amigos y amigas Hay una diferencia de 5 puntos de daño 27 a 22 creo que es ¿no? 23, 24, 25, 26, 27 exactamente 27 a 22 de daño Y la gente prefiere utilizar la MP5 antes que la P90 Un arma que tiene mas cargador, un arma que tiene mas cadencia Un arma que tiene 22 de daño y que tiene 50 balas por cargador Quiero decir, tipo, y no tiene prácticamente retroceso alguno ¿Vale? Pero, es que claro, la MP5, para que vosotros os hagáis una idea Que por cierto, creo que la llevo con, exactamente, la llevo con reductor de faunazo La llevo con empuñadura vertical Empuñadura vertical, mira 2.0 y nada más, diría ¿Vale? Pero para que veáis lo que aporta el daño Y lo que puede llegar a sacrificar la gente De lo que es cadencia, de lo que es en este caso A ver, dame un segundo, a ver si se apopeará esta Un segundo, ¿vale? 3, 2, 1 Vale Para que veáis lo que sacrifica la gente Está sacrificando balas por cargador Está sacrificando cadencia Por daño Quiero decir, esto realmente son armas que me gusta traerlas al canal Porque son armas complicadas Pablo, ¿qué arma es mejor? La MP5 P90 Es que es depende, tío Es depende A ti te gusta un arma estándar con la MP5 Pero que tenga ese puntito más de daño que la P90 Porque la MP5 tampoco es un arma que dispare lento La MP5 tampoco es un arma que tenga pocas balas por cargador La MP5 es un arma normal y corriente La única diferencia que hace que en este caso se utilice más que la P90 Es el propio daño que tiene, ¿sabéis? Entonces, es lo que os digo Tipo, para que veáis cómo es la gente general Y yo también, ¿eh? Porque yo prefiero jugar con la MP5 Sí, prefiero utilizar En este caso se ha dropeado un poco aquí, ¿no? Vale, yo prefiero utilizar un poco lo que es Eh... Vale Bueno Es que me he ido porque quería matar a Isa Ivana En el bridge Y justo me he ido para ISO, ¿sabéis? Y justo puse la llena, la verdad Perfecto, bueno Entonces, fijaos cómo es la gente, ¿no? Pero que también os digo una cosa O sea, que con esto no estoy diciendo que la P90 sea mala arma Porque es que no tiene nada que ver Quiero decir, la P90 es una gran arma Que muchos de vosotros la utilizáis Pero también otro punto positivo que tiene la MP5 en este caso en Root Es que tiene la mira 2.0 Cosa que la P90 solamente tiene En este caso como la MP5 también de Dock Pero solamente tiene la mira Eh... Solamente tiene la mira 1.5 Que también es una tremenda mira Pero lógicamente ya sabes que una mira larga Es preferible en defensa que una mira Eh... Mediana, cercana, distancia ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, la verdad es que son pequeñas cosas Son pequeñas cosas que hacen Que el arma Se utilice más simplemente La gente prefiere sacrificar ese punto de cadencia Que, repito La cadencia que tiene la MP5 no está mal Prefiere sacrificar 20 balas por cargador Más Que tiene la MP5 Entonces, es lo que os digo La gente Para que veáis Y os fijéis como Como Lo que decide la gente utilizar ¿No? Porque Claro Vosotros ahora mismo me podéis decir Pablo, pues mira Yo prefiero utilizar la P90 Es que la P90 también es una muy buena arma Yo no estoy diciendo todo lo contrario Quiero decir La P90 es una arma cojonuda Eh... La llevo, por cierto Que muchos de vosotros me lo preguntáis luego Luego Eh... La llevo con reductor de fogonazo Y con mira 1.5 Aparte es un arma Que no se le puede modificar mucho más Porque tiene un retroceso muy lineal No tiene Mmm... Complicación alguna Son dos armas La P90 La MP5 Muy fácil de usar Y... Lo que os digo Eh... La verdad que son dos armas muy buenas Pero Es depende De lo que tú quieras sacrificar Me explico Que tú quieres balas por cargador Que quieres cadencia Y demás Píjate la P90 Es que No hay más Que tú quieres ese punto de daño Aparte con Rook Quieres una mira larga Tal no sé qué Píjate la MP5 Sabes lo que te quiero decir Pero Yo si me tengo que quedar con un arma Si tengo que elegir entre una de las dos Para utilizar siempre Me quedo con la MP5 100% Porque yo prefiero En este caso Esos 5 puntos más de daño Que tiene la MP5 Que Eh... En este caso Cadencia y cargador Por parte de la P90 Sin más Porque es que el retroceso No tiene prácticamente ¿Sabes? Retroceso no tiene prácticamente Y claro Lo del cargador Es una gozada Que tú tengas 51 balas por cargador Me vais a decir Si es una gozada o no Pero ya Depende como tú lo quieras replantear Como tal ¿Sabes? Entonces Es lo que os digo Tipo Es como lo queréis plantear Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer Una ronda interesante Como la que hemos hecho antes Con Con Rook Y vamos a ver Que podemos hacer Cuidado porque pueden pushar aquí Vale 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 Quiero jugar a Ares Si va que Vamos a ver si se dropean De graje o algo Es que Es que 51 balas por cargador Ya me dirás tú Si no es una gozada ¿Sabes? Pero claro Lo que os digo Y Atletroceso aparte Creo que tiene más la P90 Pero bueno Son cosas muy Que están muy igualadas Son cosas que Como digo No No tienen mucho Mucha diferencia Son dos armas Son muy parecidas Pero una tiene algo Que la otra no tiene Es simplemente eso Es simplemente eso Vale Está este en tierra Así que perfecto A ver si me baja principal El pavo Vale Ese es el El sledge Perfecto Vale Ok No me baja nadie Por esto No me baja nadie Por Por esto Por azul Vale 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 Muerto Jekyll Hay que moverse Ahora Ahora para pasar ¿Qué colega? Ahora para pasar ¿Qué? Me van a estar holdeando Buah Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Estamos bien Vale Muerto otro Aguanta cola Aguanta cola Bueno en principal Solo está vivo Uno de los atacantes El último está en esto Bro Va El último principal Está en mano izquierda Vamos Buenas Si señor Nice Es que es lo que os digo Son armas Para pasarse bien Son armas Que son muy buenas Son armas Que son muy buenas Son armas Que son increíbles Son armas Que son gozada Yo juego con estas armas Y me lo paso muy bien Jugando Porque es que son muy buenas Las dos son muy buenas Y por eso Hago este tipo de vídeos Para que vosotros Veáis Que pros y contras Tienen las mejores Armas del juego Yo no voy a traer aquí Yo no voy a traer aquí Armas Que una sobrepase Muy por encima La otra Voy a traer armas Que estén muy igualadas Y que sea muy complicado Decidir entre una y otra Por eso mismo Quiero que abajo En los comentarios Si vosotros veáis En estos vídeos Que pros y contras Repito Tienen las mejores Armas del juego Porque es una realidad También te he pensado Hacer en este caso De la M7C De Jackal Y de la P La P La P La Pw9 De La Pw9 Perdón 9 De Jackal Son dos armas Muy positivas Son dos armas Positivas Me refiero Son dos armas muy buenas Son dos armas Que son una completa locura Son una completa barbaridad Jugar con ellas Pero tiene cosas Un arma que otra no tiene Entendéis Pero las dos son muy buenas No estoy diciendo que en este caso La P90 sea una mierda No tiene por qué Sabéis Pero bueno No sé por qué me he pillado otra vez La P90 de Doc La verdad Como he estado hablando con vosotros Pues me he pillado De nuevo esta Pero bueno Que lo que os digo Que me tendré que haber pillado La MP5 de Rook Porque me gusta más Y aparte La Mirado.0 A mi me gusta mucho Y me mola más Pero sí que es cierto Que la P90 Es una gozada Es una gozada Es un arma Es un arma Es un arma Es un arma muy buena Que la cadera también funciona muy bien Es un arma que de hecho También os recomiendo Si queréis Incluso que lo utilicéis Con mira láser Quiero decir Con un láser bueno Bueno con un láser bueno Con el láser que hay dentro del juego ¿No? Pero me entendéis Tipo con láser Este arma no va mal Porque a cadera Os lo digo que va muy bien De verdad Va mejor que la MP5 Este arma A cadera Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver si podemos cerrar esto Con un tercero Y ya nos vamos a ataque Ojalá hubiese una MP5 en ataque Pero no No la hay amigos Así que toca Aguantarse un poco Está abriendo con esto Ok Vale Me gusta Está abriendo El este Ok Vale Creo que se han ido Simplemente han abierto Para meter un poco de presión Y ya está Vale ok Tenemos a la frase aquí Wow Me ha metido una hostia El pavo increíble Ha sido de prefer ¿Verdad? Tipo no me ha visto El pavo me ha disparado Y ya está Bueno si me ha visto Bueno increíble La verdad Me ha metido un guantap El pavo increíble Sinceramente Pero bueno Confío en mi equipo Sé que se lo van Se lo van a tanquear bien esto Y no creo que Tengan mucho que hacer Los estés La verdad De hecho el pulso Le puede salir al Thermite Le puede salir perfectamente Pero bueno Simplemente que Aguantir Lo tienen hecho Laila no se que hace aquí Están los dos en brecha Diría Por lo menos el Thermite Ah mira pues Tiene un tío aquí Laila Creo que le va a matar El pavo A Laila Si va por ahí Yo creo que el pavo Vea antes a Laila Que a Laila Exactamente Vale Un bridge Un bridge Castle A ver si la Laila Se puede cargar al back Buenas De las jueves Un bridge Vale El último lo tienen Brecha Ojo porque Puedo haber pasado En verdad Se puede haber ido También te digo Porque en construcción Tienen abierto Vale No se va haciendo Rappel el pavo Buenas Si señor El pavo parece Que lleva mierda Pero bueno gente Simplemente yo que se ha hecho Un wallbang random Y yo creo que le ha salido Buena buena Me gusta Pues si señor Vamos a ver si podemos Terminar esto Ya que estamos con franceses Y tal Vamos a ponernos La F2 de Twitch Que también es un arma Tremenda la verdad Un arma muy tocha Sinceramente Y nada Vamos a pillarla Y como digo Vamos a ver que hacemos Vamos a pillarnos Lo que os digo La F2 de Twitch Buah este camuflaje Me parece increíble De hecho lo voy a combinar Con esto de aquí Lo voy a combinar Con esto de aquí Vamos a ver a donde van Supongo que irán a gimnasio Y así que veremos A ver que tal Me iba a poner ya Ya las Claymores Por el cambio Que le van a hacer A las Claymores Dentro de poco Pero como todavía No está dentro del juego Llevo humos Amigos No os preocupéis El otro día Tío estuve defendiendo La zona de pasarela Aquí en garaje En este mapa Y tío Me espotearon Desde fuera Me espotearon Con un tronco Del pin amarillo Y el pavo Solamente me piqueó Para tirarme una granada Me la tiró Perfecta Y me mató Increíble Me tiró una granada Desde esta puerta De aquí Simplemente se asomó Un poco No lo pude matar Y me tiró La piña aquí Bro Perfecta Increíble tío Súper bien calentada Y todo Tipo Wow ¿Sabes? Me quedé flipando Yo Que pedazo de piña Me ha tirado el colega Tío Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Va Están en En CCTV Podríamos pushear Esto de aquí abajo Aunque tenemos Thermity Thatcher Así que yo creo que La brecha la vamos a abrir Así que bastante Bastante Yo igualmente creo que Voy a pushear aquí abajo Igualmente creo que Voy a pushear aquí abajo A ver si me puedo Cargar a alguien Que esté rotando O que esté romeando O que pueda pillar Despistado Incluso entrar al punto rápido Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Spampeak no están haciendo Así que guay Por lo menos En la ventana de azules Ni Ni En capilla Vamos a llevar cuidado Con garaje Vale Perfecto Vamos a dronear aquí Joder Este que yo tengo ya Vale Ok Vale Iba Y quiero disparar Iba a disparar Al techo Por si me llevaba a alguien Pero como No lo veo Vale Vala 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 One push Último garaje Está en garaje el pavo No Está en construcción Bueno Ok Pues ya está gente Pues espero que os haya molado El vídeo la verdad No Like Like Segurición Se agradece Amigos Como siempre Ya lo sabéis Y Nada tío ¿Qué es eso? La verdad No Ay me muero Buenas Señor Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Segurición Se agradece Y muchas gracias a todos De corazón Y como digo Nos vemos en la próxima Muchas gracias a todos Gente Chao Chao Adiós Adiós Buena partida Me ha gustado Aunque en la tercera ronda Hemos panicado un poco Y nos han pedido una hostia tremenda Pero en la primera y segunda ronda Han estado muy Pero que muy bien Así que un placer Y nos vemos En la próxima Déjenme aquí abajo en los comentarios Que arma preferís Para jugar una partida normal A Rainbow Six Nos vemos gente Chao Chao Adiós Adiós